Quiero agradecer lo primero de todo la invitación y la oportunidad que se me da desde estas dos administraciones con competencias en el precio de Mazarrondos para poder aportar desde una visión, yo diría, poco más arqueológica o académica o de discusión científica las impresiones que yo he podido ir recogiendo a lo largo de mi trayectoria, tanto por las investigaciones en otros precios como, como mencionaba Gregorio, desde el año 2016 cuando la comisión del precio fenicio Mazarrondos del gobierno regional de Murcia me encomienda realizar una serie de acciones. Al hablar después de mi compañera Rocío, pues tengo facilidad para explicar asuntos relativos a la cuestión puesto que mi predecesora ya los ha ilustrado magníficamente. Bien, por ello podemos avanzar algunas de las imágenes. Quiero hacer referencia respecto a la ubicación del precio para que podamos tenerlo en contexto que encontrándonos en esta área del sureste de la península ibérica el precio de Mazarrondos, no sé si ustedes pueden ver la flecha, pero el precio de Mazarrondos está geográficamente muy próximo de una zona de la punta de los Gavilales un yacimiento de cronología desde época fenicia, considerado una factoría de producción con fenicios asentados es decir, hay intercambio, hay intercambio lógicamente con las poblaciones indígenas pero en este caso estamos hablando claramente de un asentamiento de la cultura fenicia. Después voy a esbozar muy rápidamente algunas cuestiones relativas a estos cambios costeros que se han mencionado ya y que después tendremos la oportunidad de conocer con más detalle por los que vemos que los dos pecios, el Mazarrón 1 y el Mazarrón 2, entendidos pues prácticamente como integrantes de un conjunto, de un yacimiento superior que es el fondeadero de la playa de la isla pues realmente pasaron seguramente siglos enterrados en la arena de la playa donde la gente literalmente tomaba el baño y después, bueno, pues estos procesos en los que no incido pues fueron avanzando hasta dejarlos completamente desenterrados. Quiero presentarles aquí el resultado de una de las batimetrías de control y diagnosis que realizamos conjuntamente región de Murcia y Arqua en el que ustedes pueden ver como las isobatas que la batimetría nos daba en el caso del año 93 y las que nos da en el año 2001 pues ilustran esta desaparición lenta pero continua en el tiempo de la arena, no solo aquella que formaba las playas sino que continúa este proceso erosivo también en la actualidad. Bien, una referencia a la caja de protección. Bien, respecto a la cuestión cultural y de la identidad que es una de las grandes dudas que nos suscita la arquitectura naval del precio de Mazarrón II no puedo pasar por alto una diapositiva básica e ilustrativa de cuando las gentes de cultura frenicia que en un proceso dilatado en el tiempo fueron llegando y asentándose mejor dicho desde esa fase precolonial en la península ibérica cuando nos aproximamos al siglo VII antes de la era pues empiezan a dominar la zona del sureste en la que nos encontramos en la actualidad con un ánimo comercial y extractivo incluyéndose aquí la cuestión del mineral que ahora comentaremos. Bien, los dos pecios están en un área de fondeo que como antes Rocío ha explicado aparecen en un yacimiento arqueológico que este proceso erosivo submarino al que estoy haciendo referencia pues va desenterrando y destapando unos niveles que en otro contexto los habríamos encontrado pues un metro y medio o dos metros enterrados por debajo de la arena. Bien, el abanico cronológico desde inicios del siglo VIII hasta el siglo VI y quiero aprovechar porque también voy a mencionarlo luego en mi presentación como gran parte de los materiales o de los productos que procedentes del Levante estas poblaciones fenicias están comerciando lógicamente tienen su origen en Egipto. ¿De acuerdo? Entendamos este Levante del Mediterráneo no únicamente como la costa sirio-palestina sino también incluyamos aquí la costa sureste de Anatolia incluyamos Chipre e incluyamos como no Egipto. Bien, estos materiales van llegando en diversos momentos al sureste de la península ibérica y como mencionábamos en el yacimiento de la playa de la isla pues va quedando testigo de esos intercambios comerciales. Cuando la comisión del gobierno regional decide poner en marcha nuevas actuaciones en el pecio Mazarrón II una de las sugerencias que se hizo fue el intentar conocer si donde se preservaron dos pudieran preservarse o pudieran haberse preservado tres pecios. Bien, se hicieron unas prospecciones sistemáticas y el resultado fue que de acuerdo a los datos obtenidos pues no había más elementos que nos hablaran de la presencia de otro pecio, de otra pequeña embarcación como el caso del Mazarrón I y el Mazarrón II. Únicamente pues encontramos como ilustra la diapositiva pues fragmentos cerámicos de la cronología de referencia. Bien, en esta zona de fondeo protegida de los vientos y del mar dominante por la isla un escenario muy sugerente para el establecimiento fenicio y con un modelo que se repite en la antigüedad en varios puntos de la península ibérica pues apareció el pecio de Mazarrón I. Bien, yo quiero focalizar un poco mi comentario sobre este pecio no tanto por los avatares relacionados con todo su proceso de excavación y de extracción sino que quiero hacer incidencia en unos elementos desde la perspectiva arqueológica. Lo primero que quiero señalar es que se trata de una embarcación que presenta una quilla muy corta respecto a la eslora respecto a la longitud de la embarcación y que después tiene un plan de ordenación de las tracas que es sin paralelo en aquel momento sin paralelo en la bibliografía es decir, van utilizando unas formas particulares de la primera y segunda tabla para generar las curvas necesarias para que la embarcación adquiera la forma fusiforme. Otro detalle que sorprende desde el punto de vista de la arquitectura naval es que la base del mástil la carlinga del mástil estuviera directamente unida mediante la misma técnica de espigas y mortajas a la quilla. Y por último señalaremos que la carpintería transversal de la pequeña embarcación pues se trataba de unas cuadernas prácticamente unas ramas de sección cilíndrica con una técnica de atado una técnica de ligadura unidas al casco. Bien, pero no es el único elemento desde el punto de vista arqueológico que yo quisiera resaltar de esta pequeña introducción al pecio sino que nos encontramos que un pecio construido a casco primero por la técnica de espigas y mortajas mortes en tenón a la vez recibe un segundo tratamiento no tanto estructural pero sí de impermeabilización de las juntas entre las tracas del casco y este tratamiento de impermeabilización se realiza mediante un hilvanado sencillo un cosido muy sencillo sin ningún tipo de relación cultural con por ejemplo los cosidos egeos o de tradición focense. Algunas de las piezas extraídas del Mazarrón 1 como la que les presento en esta diapositiva pues permitió entender como en un fragmento distal de una de las tracas donde por su estrechez no entiendo no les fue posible practicar una mortaja directamente solucionan su unión con el casco y por ello su estanquidad mediante alguna suerte de cosidos que merecerían o merecen yo creo un estudio futuro de detalle. Bien respecto al barco número 2 el pecio Mazarrón 2 que es el que centra estas jornadas de reflexión y de transferencia de conocimiento pues simplemente quiero reflejar por una parte una cuestión cultural y es el cargamento que está transportando no puede ser más sugerente dentro de un escenario del periodo y es desde mi perspectiva ese óxido ese resultado del proceso de copelación para extraer la plata de la galena argentífera del plomo argentífero de acuerdo que pudiera utilizarse con nuevos fines comerciales incluso sometiéndosele a un segundo proceso de copelación quiero reflejar intentando no repetirme con mi compañera respecto al ancla que lleva que portaba el pecio Mazarrón 2 y que se sitúa en la propia inmediación del yacimiento que pudiera ser un elemento tecnológico más para sostener la transferencia cultural tecnológica venida desde el levante entendamos este levante como una especie de koiné donde incluiríamos Anatolia Chipre Egipto de acuerdo que vuelve a ser otro de los elementos culturales del pecio que nos gustaría poner poner de relieve bueno como se ha comentado es un ancla completamente de madera con dos uñas dos piezas unidas por la misma técnica de espigas y mortajas con el cepo los cepos en plomo fundido licuado dentro de este cajetín de madera que lo hacía invisible y que como se ha sostenido en alguna ocasión yo comparto que pudiera ser incluso para evitar la copia de un elemento tecnológico como este bien algunos de estos fragmentos del ancla se encuentran en las colecciones de la casa que nos acoge del Museo Arqua y después respecto al resto de materiales quiero hacer también hincapié en el molino barquiforme que aparece en la embarcación también podemos culturalmente asociarlo a las gentes venidas del Levante de la misma manera que el ánfora el ánfora trallamar que aparece en la embarcación y que a falta de otras interpretaciones yo aquí discrepo con la idea sostenida de que fuera para contener agua dulce soy más de la idea de que los sodres de piel es lo que normalmente la antropología nos ha enseñado que se utilizaba pero en fin son detalles menores entrando en la cuestión del pecio esta diapositiva en realidad no es tanto necesaria puesto que en ocasiones se había producido un debate sobre si el estado del pecio de esta pequeña embarcación era asombrosamente excepcional desde un punto de vista arqueológico lo es pero ello no significa que el pecio se encuentre como si hubiera sido construido hace diez años y hubiera naufragado antes de ayer bien hay unas deformaciones claras en el casco de la nave que permiten sostener que se ha depositado sobre un estrato de consistencia dura es decir se ha ido interestratificando ha ido hundiéndose en el estrato de arena hasta quedar apoyado en un estrato de mayor consistencia sea roca o simplemente un estrato un estrato duro y se han producido una serie de deformaciones por el paso del tiempo por las que el casco de la nave está completamente deformado quiero hacer hincapié y esto tendrá luego que ver con la interpretación final del yacimiento como antes ha mencionado Rocío respecto a sus dimensiones estamos hablando de una embarcación de ocho metros de eslora ocho metros de longitud que no es realmente algo que podamos siquiera titular como un barco o como un gran navío pero yo quiero hacerles sobre todo referencia al puntal a la altura que tiene la embarcación y que si la imaginamos cargada esos prácticamente un metro que si la imaginamos cargada con esas tres toneladas de plomo seguramente su línea de flotación estuviera prácticamente a 30 o 40 centímetros del mar ello rápidamente nos describe qué escenario marítimo en qué escenario marítimo esta embarcación puede desenvolverse porque lógicamente no sólo que no pueda cargar los propios pertrechos para una reparación o para sostener a los pocos tripulantes es que directamente no podría soportar un clima marítimo medianamente desfavorable bien quiero poner también en relevancia que al igual que en el caso del PECIO 1 nos encontramos ante una embarcación que en su plan de arquitectura presenta una quilla muy corta respecto a la proa y a la popa que estaría compuesta por dos tramos y que tiene una manera particular diferente del PECIO 1 pero siguiendo la misma línea para generar estas curvas estas líneas fusiformes que requiere la embarcación y que las traigo a colación porque está completamente fuera de lo que nosotros conocemos en el mundo griego o greco-romano bien la utilización de estas tablas dichas atunes para favorecer las juntas en el eje axial son un detalle particular de este PECIO del que nos cuesta en la bibliografía encontrar paralelos bien contamos con una documentación fotográfica del año 2008 de las intervenciones de Arqua que ha mencionado Rocío que nos permite entender algunas de las características de cómo son las juntas los rayos de Júpiter dichos para que tenga fácil traducción en el eje axial y el mismo cierre con clavija vertical nos está indicando en el periodo cronológico en el que nos estamos moviendo la ausencia de una escala gráfica en estas fotografías donde vemos algunas carpinterías de unión muy particulares y que merecerán una atención futura para comprenderlas completamente porque son inéditas en la bibliografía es decir estamos hablando de elementos de los que no conocemos absolutamente nada más que lo que nos pueda aportar al conocimiento el pecio Mazarrón 2 creo que una mano una forma humana es perfecta para describir las escalas del tamaño de las maderas a las que nos estamos refiriendo porque la roda del barco lo que forma la prueba de la nave es esta tablita de aquí esta es una mano humana como ustedes ven creo que esta imagen ilustra a veces mejor que cualquier escala el reducido tamaño de la embarcación y de sus carpinterías quiero reflejar quiero reflejar la ubicación completamente central del mástil de la nave lo que sugiere lógicamente que aparte de una propulsión a remos contaría con una propulsión a vela quiero señalar su ubicación central de acuerdo nos sitúa lógicamente pues en momentos previos al mundo helenístico faltaría más y después al igual que en el caso del mazarrón 1 como os ha comentado la base del mástil está unida a la quilla físicamente unida y son las cuadernas también cilíndricas ahora lo comentaremos las que pasan por debajo mediante un acople dicho a media madera bien estas cuadernas ya se ha comentado presentan unas ligaduras para su unión con el casco luego incidiré un momento sobre ello y respecto a la distribución a la distribución de estas juntas entre tablas de dicha de mortajas espigas y mortajas pues nos encontramos un formato pues acorde a lo esperado en una cronología arcaica como la que tenemos algunas de las tablas como se ha mencionado fueron extraídas en las excavaciones y conservadas en el laboratorio de esta casa de una manera yo creo que podemos calificar de ejemplar porque su estado es impresionante o al menos para mí así me lo parecen donde encontramos y quiero señalar algunos trabajos exteriores de acuerdo que merecen desde luego un estudio de detalle bien comentábamos respecto a la cuestión de las cuadernas que son de un formato también atípico o inédito en la bibliografía su sección circular y las interpretaciones que se están haciendo de las especies vegetales yo creo que es igualmente necesario un nuevo muestreo y una nueva identificación de las especies vegetales de este pecio pero fundamentalmente realizado por un investigador o investigadora que tenga experiencia en la identificación de madera subacuática puesto que los cambios que se producen a nivel físico y químico en la madera muchas veces llevan a confusión a los especialistas que no tienen este catálogo este catálogo B de madera subacuática por lo tanto bueno se identifican estas cuadernas como la especie del género juníperos que para que nos entendamos son siempre la familia de los cipreses pero yo quisiera presentarles siempre dentro de esta misma familia el llamado cedro de cartagena una especie vegetal que solamente crece en la península ibérica crece en el sureste y en Huelva cuyas ramas desde luego son la mar de sugerentes para ser utilizadas con los fines que presenta el Mazarrón 2 bien aquí vemos algunas fotografías de estas cuadernas en el estado que se encuentran en la actualidad estos en los trabajos de diagnosis que realizaron ambas administraciones en el año 2019 y quiero poner también en relación pues una cuestión respecto a la técnica utilizada para unir estas cuadernas al casco en algunos casos todavía nos quedan las clavijas de cierre de estas ligaduras que lógicamente son pues pequeños pequeñas clavijas pecs que han sido seccionadas como podemos ver en este otro ejemplo del pecio de Vinisa Fouyer del siglo IV antes de Cristo que voy a traer a colación en más ocasiones bueno aquí vemos algunos de los dibujos de esta técnica de unión sin ningún tipo de trabajo especial ni en la cara interna ni en la cara externa del casco de la nave y que los ejemplos más próximos que tenemos están por un lado como se ha mencionado en el pecio Mazarrón I pero por otro lado los encontramos en un pecio del siglo IV adscrito a la cultura ibérica no ibérica en sentido geográfico sino ibérica en sentido cultural donde encontramos una embarcación del siglo IV antes de Cristo construida a casco primero con las cuadernas atadas mediante una técnica muy parecida cuando yo revisaba y ponía en comparación estos dos pecios porque justamente fue el pecio de Vinisa Fouyer en el año 2006 que tuvimos la oportunidad de presentar en Turquía en Istambul en el año 2007 en una reunión internacional allí se suscitó mi interés por el pecio 2 de Mazarrón en aquel momento y al revisar la documentación pues aparte de estas ligaduras en las cuadernas a mí me gustaría si es posible y este proyecto que llevamos entre manos va adelante pues comprobar si realmente existen otras fórmulas de atado en las tablas superiores en el pecio de Mazarrón que nos pudieran aportar más información puesto que piezas semejantes nos aparecieron en el pecio de Vinisa Fouyer el pecio híbrico de Vinisa Fouyer y yo creo que merecen desde luego toda la atención de la comunidad académica bien respecto a los VAOS estas bancadas que permiten por un lado dar consistencia y estructura a esta pequeña embarcación vemos esta es mi hipótesis de la distribución de los VAOS con diferentes alturas generando unos espacios claros de carga donde lógicamente no tenemos estas bancadas no tenemos estos VAOS que impedirían el fácil trasiego por la embarcación y que como se ha mencionado utilizan una técnica de carpintería que se llama cola de Milano yo quiero incidir en una cuestión visual para que después se comprenda si ustedes miran podrán ver que donde yo dibujo como número 2 está ya el VAO colocado lógicamente para que la junta de carpintería funcione tiene que aparecer un saliente exterior es decir habría testigos exteriores de cada uno de estos bancos de cada uno de estos VAOS en el casco de la nave bien aquí vemos algunas imágenes de estos trabajos de carpintería que pudimos obtener año 2019 alguno de estos VAOS pues claramente tiene el refuerzo de una clavija de unión y en ocasiones tenemos que interpretar la ubicación de los VAOS respecto a los puntales que lógicamente tendrían que ir asociados aunque el VAO haya desaparecido bien aquí vemos uno de los puntales de las excavaciones de Arqua que se encuentra en el museo y bueno pues una mortaja de sección cilíndrica que acopla en el eje axial de la embarcación y una superficie un poco buscando una mayor amplitud una mayor anchura para apoyar en el VAO bien sugerente la interpretación del pecio es el VAO número 2 como ha comentado Rocío con anterioridad que presenta estas dos perforaciones lejos de hipótesis peregrinas que se han elaborado desde mi perspectiva al verlo yo rápidamente veo un modelo del levante del Mediterráneo veo un modelo que aparece en las embarcaciones de Dashur en el Cairo en este caso hay una separación cronológica muy importante que ahora vamos a solventar y que lo que nos está trayendo a colación es la utilización de unos remos apoyados en unos puntales para el gobierno el gobierno de la embarcación bien esta tradición esta tradición que viene del Egipto pero recordemos que la visión es una especie de coiné marítima una especie de cultura común en el levante de la parte oriental del Mediterráneo lo vamos a encontrar en otras cuestiones como el plan de ordenación de las tablas de los dos pecios del pecio 1 y del pecio 2 que encontramos sus paralelos en el esquema mental de estas embarcaciones también las colas de Milano van apareciendo en las bancadas los gobiernos con los remos nos está sugiriendo entiéndaseme no que estos pecios el pecio 1 y 2 de Mazarrón sean egipcios o que los egipcios hayan venido sino lo que estamos es mencionando un transferimiento un trasvase de cultura una influencia cultural que va llegando de la mano de los fenicios desde el Mediterráneo Oriental al Mediterráneo Occidental bien en este escenario ya para acabar hay una excavación que desafortunadamente está me ahorro las críticas no está publicada pero que cuando los ojos de un arqueólogo en este caso es un pecio egipcio del siglo IV antes de Cristo excavado en el entorno de Heracleion en Egipto en el que encontramos exactamente esta distribución de tablas que vemos en el pecio Mazarrón 2 como digo esto no es que nos esté hablando de una influencia del Egipto es lo que Patrice Pomey en el año 2012 receptor de conocedor de esta información maestro y consejero en las cuestiones relacionadas con el pecio de Vinisa Fouyer establece por primera vez esta hipótesis de el trasvase de conocimiento y la aparición de una nueva familia arquitectónica o arquitectural de construcción naval en el sureste de la península ibérica haciéndolo extensivo a las Baleares bien no voy a incidir mucho más en las cuestiones de la datación yo humildemente lo que hice fue cruzar las fechas de carbono 14 que aportaba la bibliografía con el único elemento que tenemos de datación cronostratigráfica que es el ánfora Trallamar 1 identificada a la perfección por Joan Ramón y encuentro que el abanícono o la horquilla se me cierra en estos años de estas primeras décadas del siglo VI me gustaría extenderme mucho más en las cuestiones de identidad pero simplemente quiero hacer una reflexión que espero que el futuro de la investigación en el precio Mazarrón 2 nos aporte respuestas y es cuál es la identidad o cuál fue la identidad cultural de aquellos que construyeron estas dos pequeñas embarcaciones naufragadas en las proximidades de su astillero de construcción sin lugar a duda desde mi perspectiva y que pudieran estar ilustrándonos como el caso del Mazarrón 1 con estos problemas de estanqueidad de malhacer que tienen que resolver pudieran estar ilustrándonos un transferimiento la aparición de un nuevo modelo cultural basado en la coexistencia y la convivencia de las poblaciones indígenas y fenicias bien paso ahora simplemente ya para acabar mi intervención a ilustrarles algunas fotografías en las que podemos ver el estado de la madera con fisuras fruto del paso del tiempo como no puede ser de otra manera que se combinan con las juntas propias de la arquitectura que también pues se encuentran separadas algunos puntos de clara fractura como ha señalado con anterioridad el rocío y también otras tablas que aparentemente pueden parecer que están en un buen estado de conservación pero que luego en la mirada de detalle vamos a encontrar fisuras y micro fisuras en muchas en muchas de ellas bien les ilustro rápidamente simplemente es para que tengan ustedes una visión del escenario en el que nos encontramos son algunas de las que vamos combinando un poco lo que son juntas de arquitectura y lo que son las fisuras en estas imágenes paso rápido para no abusar de su tiempo encontré un trabajo que me parece meritorio y de gran interés realizado por Arqua donde se reflejó en escala 1-1 muchas de estas grandes fisuras que presenta el pecio y creo que pueden ser de gran ayuda en los debates y reflexiones respecto al proceso de extracción aquí vemos algún ejemplo de estas maderas que luego tendremos la oportunidad de ver del pecio Mazarrón 2 magníficamente restauradas bien no incido en estas cuestiones de los criterios que desde mi perspectiva yo propondría para la extracción del pecio pero sí sí que señalaría que todas las reflexiones no pueden o no deberían de basarse en una única opción ¿de acuerdo? yo creo que la primera opción de poder realizar mediante una estructura una extracción completa del pecio hay que contemplarla y se tiene que empezar por ella pero pienso que hay que tener un plan B hay que tener un plan C hay que tener un plan A más C es decir hay que estar preparado para toda una serie de imprevistos que son comunes en las actuaciones de arqueología subacuática como todos ustedes saben y que creo que en las reflexiones que tenemos que llevar adelante en este congreso pues deberían estar presente con todo esto pues acabo ya mi intervención espero no haber abusado abusado del tiempo muchas gracias aplausos aplausos gracias